hola muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a la cocina con cari más hoy amigos fui a dejar al niño a la escuela y de paso pasé a comprar unas cositas que me hacían falta en botella hoy estamos a 9 de septiembre de 2024 fueron a las 9 13 y este castel 329 pesos fueron este 27 artículos vendidos voy a comenzar con las cositas que compré compré leche entera altura el cual me costó 25 pesos compré más color jabón líquido este es me costó 30 pesos 30 pesos me cobró me costó ahora el ticket vino rosadito pero este fue porque ellos ya ves que están las cajas que ahora automáticamente no se cobra en esas pase y yo esté por eso me salió más rosadita de bolillos fueron y teleras 18 pesos con 20 centavos de tortillas fueron 26 pesos con 13 centavos fueron 2 kilos 90 gramos y compré también son piernita en esta ocasión también para hacernos unos cuernitos de sebastián que compré también están en oferta eso me costó son piernita fueron 47 pesos compré salchichas aquí tienen cuatro salchichas por estas cuatro salchichas fueron 28 pesos estos este galletas en forma de barquillo con relleno sabor chocolate de la marca great value me costó 10 pesos 28 pesos del quesito amarillo 30 pesos de la mayonesa 16 pesos bueno vale 15 pesos con 90 centavos la papa y 16 pesos compré también este jabón manila este jabón manila este natural con el color o malmendras te lo recomiendo es muy muy bueno este jabón no reseca la piel y sale muy bueno compré también este 404 cuernitos para sebastián para que lleve de lunch mañana mañana martes y le compré es pero 25 pesos compré este mira este pantene para reparar cremita es de 160 mililitros este me costó este me costó 25 pesos 23 pesos me costó ese pantene este lo traje de una vez porque ese sí me sirve este también compré también compré la bichita este me costó 10 pesos sin sal y esas fueron las compras que hice y fue en total fueron 329 pesos por esas cositas nada más el más color lo traje porque estaba tenía cinco pesos de descuento y una vez lo traje este salchichas pues este a veces que sebastián quiere papitas con salchichas para la escuela le puedo hacer y así eso fueron las compras en bodegobrera y ya de regreso para la casa pasamos a comprar este quesito que estos este queso crema este me salió 150 pesos si no 160 y 35 pesos el quesito o queso oaxaca como que lo conozcas este hoy quiero desayunar que sea hoy o mañana este unos éste hay un ser más se me falta el nombre bueno la cosa es que es un pollito con frijolito y éste hay tres razas que se me fue bueno ya me conoces a veces se me valen los nombres este molletes ahí está ya me acordé molletes es lo que quiero desayunar hoy y ya si no quieren ellos desayunar molletes pues pueden desayunar una telera con este jamoncito y que es amarillo tengo lechuga que compramos aquel día que operar y ya es lo que vamos a que y tengo un aguacatito de la semana pasada que salió muy buenos fíjate salieron muy buenos esos aguacatitos que compré en operar y éste hoy no estaba en oferta por sólo lo traje bueno eso es para mis compras del día de hoy 9 de septiembre del 2024 espero que te guste y éste si miras alguna cosita que esté menos que está buen precio pues no es aprovechas así como esto que estaba en oferta bueno chicos eso ha sido todo muchísimas pero muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ver mis vídeos por regalarme un like por suscribirse por compartirme se los agradezco mucho saben que los quiero mucho y los dejo le mando muchos besitos iniciales para ustedes y sus hermosos nos vemos en un próximo vídeo primeramente dios adiós